Necesitaría una sinfonía Para decir lo que para mí significas Necesitaría dar la vuelta al mundo Para encontrar a alguien como tú No creo que sea posible encontrar Quien me pueda conocer como tú Quien sepa amarme como tú Tú me cambias al negro por el azul Pero ya no estás, te fuiste Pero ya ni vives siquiera Pero por mucho que yo lo quiera Nunca dejarás de ser la primera Me veo aún cogido a tu mano Haceando por la playa delante de casa Me veo también en aquellas praderas En las montañas de nuestras primeras primaveras No te pedí nunca nada que no fuera amor Solo te pedí que fueras mi dama de honor Nunca te pedí que te volvieras loca por mí Pero sí que me convertí en loco por ti Necesitaría una sinfonía Para decir lo que para mí significas Necesitaría dar la vuelta al mundo Para encontrar quizá alguien como tú No creo que sea posible encontrar Quien me pueda conocer como tú Quien sepa amarme como tú Tú me cambias al negro por el azul Pero ya no estás, te fuiste Pero ya ni vives siquiera Pero por mucho yo que lo quiera No dejarás de ser la primera No dejarás de ser la primera